¡Ánimo! ¡Ánimo, compa, que sosurear, te arremanga ese cuaco más eso, viejo! ¡Jajay! ¡Arriba, Jalisco, compa, Beto, Peña! ¡Gurito! ¡Ay, en el rancho! ¡Ay, a todo es diferente! La vida es a toda madre y se nos ve el tiempo volando De repente como extraño oír cantar a los gallos, los compas y familiares y un amor que anda rondando ¡Ay, en el rancho! ¡Ánimo, compa, Beto, Peña! ¡Tan ganas de andar descalzo para disfrutar la tierra y volver a sentir el paso! ¡Suscríbete al aire fresco, goza la sombra de un árbol y disfrutar de una tarde cuando el sol se esté ocultando! ¡Ay, en el rancho! ¡Si Dios quiere nos veremos en diciembre! ¡Ay, en el rancho! Tengo un cuaco y también tengo mis quereres Cuaco bueno pa' bailar, más si lo miran a gente Es fachoso y muy coqueto y como yo, nada corriente ¡Jajay! Llevar en los caballos Puro rancho humilde, compa, Beto, Peña ¡Ah! ¡Otra, otra, otra! Arriba las carnes de nefza, rabonillo, mi amor ¡Ay, en el rancho! Si Dios quiere nos veremos en diciembre ¡Ay, en el rancho! ¡Ay, en el rancho! Tengo un cuaco y también tengo mis quereres Cuaco bueno pa' bailar, más si lo miran a gente Es fachoso y muy coqueto y como yo, nada corriente ¡Ay, en el rancho! Somos pocos, pero somos los que estamos ¡Ay, en el rancho! Si Dios quiere pronto voy a visitarlos Y que bailen los caballos con una banda tocando ¡Orgulloso yo me siento de haber nacido en el rancho!